Mi gente, Randy Orton pudiera regresar más tarde de lo previsto. Sí, 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 sí. Así como suena, así como escucha, Randy Orton puede ser que no regrese en el Royal Rumble, como todo el mundo pensaba, o puede ser que Randy Orton no regrese en el año 23. Porque se han revelado detalles exclusivos de que Randy Orton está en un momento muy crítico de su vida. Te voy a hablar detalles de lo que está pasando con Randy Orton y por qué se dice que Randy Orton no va a regresar en el Royal Rumble o en el año 2023. Para la gente que no sabe, para la gente que no sabe, voy a entrar en detalle qué fue lo que pasó con Randy Orton y dónde se encuentra, ¿ok? Ya te sabes, vamos a empezar aquí este pequeño video y empecemos. Bueno, para nada es un secreto. Randy Orton se asentó en mayo de 2022, donde él fue, tuvo que salir de la televisión, tuvo que salir de la lucha libre debido a una lesión en las espaldas. Bueno, se acaba de informar, se acaba de informar que Randy Orton ya pasó por el quirófano y está en recuperación. Ahora, ahora, como todo el mundo sabe, Randy Orton y Matt Riddle tenían suenos, eran un equipo. Bueno, mientras que Matt Riddle ha continuado trabajando en Monday Night Raw, bueno, se reporta por Fire for News Select que ha dado una actualización de la salud de Randy Orton indicando que The Viper requirió una fusión en la espalda baja y lo que lo mandaría fuera de acción durante un periodo prolongado de tiempo. Dice aquí el artículo de Fire for News Select, si bien refiere la fuente, no informó la fecha de regreso de Randy Orton, la situación tendrá más de lo que inicialmente se previsto. Vamos a desearle pronta recuperación para Randy y aquí te voy a seguir leyendo lo que dice el artículo. Randy Orton requerirá una fusión de la parte baja de la espalda, lo que mantenería fuera de acción por un periodo prolongado de tiempo. La cirugía ya se realizó, aunque no sabemos cuándo. Sin embargo, su esposa había publicado una foto de él alrededor de la operación. Hubo algunos en WWE que nos dijeron que serían afortunados de tenerlo de su regreso después de una larga carrera y la importancia de la elección. Dice aquí, Randy Orton ha estado fuera de acción desde mayo, pero también se informó que tiene contrato hasta el año 2024, aunque no sabemos si el tiempo de contrato podría agregarse o congelarse debido a su elección. ¿Qué opina la gente de los comentarios? Aquí te estoy leyendo este artículo de lo que te acabo de informar, una noticia muy triste. Mucha gente esperaba que Randy Orton regresara para el Rollo Rumble o el año 2023. Si Randy Orton regresa para el Rollo Rumble o para el 2023, eso va a ser una gran sorpresa porque debido a que, como yo acabo de mencionar, una elección muy grave, una elección muy terrible, que esta elección así tan larga se prolonga más largo de lo normal debido también que las espaldas, la espalda baja, esos problemas causan peores momentos para que él regrese y no es tan sencillo como suena. So, tocaría esperar a ver qué pasa con Randy Orton. Vamos a desearle muy buenas vibras y esperemos que The Viper siga en pie y que le deseémosles muy pronta recuperación. Ella la tiene aquí, te deja esta noticia sobre la situación de Randy Orton. Yo sé que mucha gente me había preguntado hace en los streamings, en los videos, en los envíos y mucha gente quería saber información sobre Randy Orton. Por eso fue que decidí hacer este video solo para informar a la gente porque mucha gente es un fanático de Randy Orton. Me incluyo también, yo soy un fanático grande de Randy Orton. Lo sigo desde más de 10 años. Más de 10 años sigo la carrera de Randy Orton y creo que mucha gente como yo se pregunta ¿Qué está pasando? ¿Cuál es el proceso ahora? ¿Hay fecha de cuándo va a regresar o hay tiempo? Ahí están todas las respuestas que mucha gente se estaba buscando. Bueno, no son las mejores respuestas, pero vamos a desearle pronta recuperación a la víbora. Randy Orton. Y recuerden, señores, que el en vivo de este sábado, la serie sobreviviente en vivo en directo sábado 8 p.m. Este canal de Lucha Libre te va a traer todos los resultados para toda la gente. Activa tu like y suscríbete.